Muchas gracias, muchísimas gracias a la organización de Jaya por habernos sentido participar en este jornal. Y pues espero que esta ponencia les ilustre un poquito más acerca, no solo de la literatura con calicencia sino también de la literatura centroamericana, que también es una invitación para que se acerquen a esta literatura que en los últimos años realmente ha sido muy producida. En este sentido pues les presento estas dos novelas y donde veis que han hecho que son dos manifestaciones no limitadoras de la figura del negro, sino más bien lo que estoy haciendo con esta ponencia es cuestionando el discurso que manejan estas dos novelas, porque lo que hacen es repetir que ningún discurso es preocupado acerca de la figura del negro como vamos haciendo. La he segmentado pues en dos partes para hacerlo un poco más práctica y en la primera parte pues lo que hago es justamente hablar de la representación que se hace de Caribe a partir de las voces ajenas de estas dos escritoras. La primera de ellas, Ana Cristina Gózzi y la otra, Tanciana Lobo, que es una escritora de origen chileno pero que estaba en Costa Rica. Y en el segundo segmento de mi comienzo pues estaría hablando un poquito acerca de la música como una forma de identidad, también como un discurso contemporáneo ahora sí de la comunidad de raciodescendientes y también como una especie de manifestación del discurso lógico muy presente en la narración de estos dos escritos. El dos escritos tendremos un buen acto que vive aquí. La nueva novela que se llama extroamericana inscribe en lo que dentro de los escritos literarios se conoce como una de las diversas manifestaciones de la memoria. Junto con este testimonio y las memorias individuales, esta novela es un claro ejemplo de una transición compleja en la que se permite no sobrelaorar una fictionalización de los escritos pasados, sobradamente cometidos por violencia, por la lucha revolucionaria, por el proceso de concientización social y político y por evidente restitución después de estos conflictos, sino que también da cuenta de una forma literaria en la que el escéptico complide con el histórico. Bajo esta lógica circulen las novelas de un hombre gay y calipto como modelos de una representación fictionalizada del periodo estadounidense en la que se hace una revalorización de la universidad de este país centroamericano, pues indica por un lado la ilusión de nuevos discursos multiérnicos, pero también estas novelas desmienten y presionan una serie de serie equipos establecidos respecto a Costa Rica como nación pacífica y la población blanca, y ofrece una intervención siempre desde afuera, no solo de los procesos combustibles del Centroamérica, sino de la participación que el país, Costa Rica, ¿verdad?, tuvo en ellos y en la propia comunicación de los territorios. Ahora pues les voy a hacer un pequeño resumen de las novelas para que nos conozcan, porque pues sé que son desconocidas para los seres distintos convenientes, pues al menos tener la línea documental de estos textos. Una de las principales situaciones de la narrativa de Aracitina II es publicar dentro de un texto contra el centro, la vida y problemáticas de la provincia caribeña de Nibón, una zona que ha sido imaginada por el rato de París, por el acentuado temor xenofóbico y la cifra de parte del resto de la población del París. Con la situación de novelas que tiene cómoda en realidad a la provincia y de las cuales tenemos que ir a la segunda de ellas, se observa una construcción particular no solo del espacio caribeño, sino también de su difícil situación socioeconómica, exclusiva al resto de Costa Rica y a la Revolución Centroamericana. El argumento de la novela de Nibón Ligue fue el travenido del agua, una joven de origen ibanes y crece en Rango C, la capital de Costa Vicente, pero posteriormente viaja a Nibón y él comienza con esta receta, gracias a sus grupos de amigos de muchas de las actuales pendientes, podemos tener igualdad de condiciones en un país que de forma directa, pero vigilosa, muestra su racismo hacia esta comunidad. El espíritu de solidaridad que, o así, el espíritu de solidaridad hace que ahora desee ingresar al grupo de las parteras negras en un grupo que se sabe con la acción de Estados Unidos, que tiene toda una relación con esta comunidad para identificar sus derechos, ella intenta incluirse dentro de este grupo, pero él es casada por su color de piel. Entonces, este es el activo de la actividad que representan las mujeres, en este caso Laura, y en el caso de Calixto también, otra de las mujeres, que voy a mencionar posteriormente, cómo el blanco intenta entenderse en el mundo de los negros no funcionales, y esto es el mismo acuerdo que representa entonces este distanciamiento del cual estoy hablando justamente desde el distanciamiento de los negros novenos. Además de esto, en la novela de Monterrey se hace una clara visión de la participación política que tuvo Costa Rica dentro de los procesos colectivos de Central America, ¿verdad? Como ustedes saben, Costa Rica no tiene ejército desde 1956 más o menos, pero ha estado involucrada también con los procesos colectivos de Central America, sobre todo porque ha funcionado como un país en donde se han planeado muchísimas de estos movimientos, ¿verdad? Y posteriormente en la firma de la PAC, ¿verdad? de los tratados de base que han hecho Central America. Esta novela entonces lo que hace es justamente hablar de cómo Costa Rica se involucra en estos procesos, y cómo Costa Rica también hizo una participación directa en estos procesos, ¿no? De primera clara, la integración que hace Laura en los audiencias por el centro, al igualdad de los derechos de los otros descendientes de origen a la novela, como les estoy mencionando, y necesitan dos grupos sumamente importantes para la conciencia panalitanica, perdón, de muchos de los intereses de los grupos de dependencia a nivel mundial. En este caso se citan la PAC, PAN, CERN, PARTY, que es uno de los elementos o uno de los grupos que es lo que hacen es tratar de identificar a los negros, ¿verdad? de la colaboración a todos los nietos a partir de diez puntos fundamentales donde se hace una revaluación de la igualdad de esta comunidad y de los derechos de todos los humanos, los derechos de ustedes. A partir de este punto, la novela da a conocer la unidad de la comunidad joven de origen afrodescendiente y, para ello, a ellos han cumplido una especie de exclusivismo negro en la lucha por los beneficios de esta comunidad. Principios como el derecho a la libertad, al empleo, a la no discriminación, la vivienda digna, la educación, los servicios de salud, la no opinación a la participación militar en caso de retos políticos militares y la no violencia en contra de la comunidad negra, entre otros, son parte de la identidad que, personal, uno disfruta con esta novela junto a sus ámbitos que se ha construido. Pero, justamente, como les menciono, el elemento más importante de esta comunidad va a ser el exclusivismo que ellos promueven a partir de su comunidad y que hace que, entonces, se excluya cualquier interacción de otro personaje en este caso blanco, ¿verdad? que intente ser indicado en su propio cuadro. Gracias. 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 Gracias.